Gracias. Gracias. Gracias, de verdad, por el interés, por el tiempo. Mi nombre es José María Miñoz, como decía, soy parte de Preventa. He estado también en la parte de soporte del producto, este producto LiveRay. LiveRay como partner tecnológico, ¿no? ¿De qué vamos a hablar un poco y qué es lo que queremos que veáis? Bueno, pues para aquellos que queréis digitalizar y para aquellos que queréis evolucionar y tenéis en mente buscar una plataforma donde haga todo lo que necesite hacer, pues bueno, pues quería daros algunas pinceladas para ver si realmente esto es lo que necesitabais, ¿no? Bueno, pues hablamos un poco de que la administración pública, bueno, pues siempre está evolucionando, ¿no? Como hemos visto, siempre ha ido paso a paso, pero en los últimos días, en las últimas, en las últimas temporadas, en los últimos meses, pues bueno, pues efectivamente todos hemos pasado por una pandemia, seguimos, seguimos en ello. Ha tenido que ver una evolución, una aceleración digital brutal, ¿no? Como, bueno, pues que hemos vivido todos, tanto en el sector privado como en el sector público, tanto adentro como fuera de España. Ha sido algo general. De pronto, todos a casa. Y entonces, pues, y más en la administración pública, ¿no? Pues se ve cómo se hace presente, más si cabe, la necesidad de ofrecer unos servicios y la necesidad de esa gestión de esos servicios de manera online, ¿no? Ya no solo estamos hablando de los ciudadanos, sino que también hablamos del empleado público que pueda gestionar. Hemos visto, bueno, pues como la administración, pues en algunos momentos estaba saturada con la desesperación del empleado público que quería sacar adelante todo ese trabajo y a su vez, bueno, pues el ciudadano que también quería acceder a todos esos servicios, ¿no? Y es que había un añadido, ¿no? En la administración pública, bueno, no es algo muy centrado en una aplicación móvil que tú puedas acceder y ya está, sino es algo que tiene muchos canales, ¿no? Hablamos de multicanal. Tenemos, pues, desde el call center, tenemos también la posibilidad de presentarte ahí. Tienes, pues, a través del escritorio, a través de tu dispositivo móvil, pero también hablamos de que necesitamos acceder a un repositorio que está en otro sitio. Tenemos que interactuar con distintos sistemas. Tenemos que poner al empleado público en contacto con el ciudadano, pues, por ejemplo, un médico con su paciente. Y tenemos muchos más retos, ¿no? Tenemos muchos más retos. Y aquí la administración pública, pues, como veis, y como podemos ver en este informe de la Comisión Europea, bueno, pues tenemos más de 82 puntos sobre 100, ¿no?, que estamos por encima de la media europea en servicios públicos digitales que se están ofreciendo a los ciudadanos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues, se está viendo eso y la administración pública está luchando por ellos. El informe de sí del 2021, ya estáis viendo cómo estamos en el puesto 7 en servicios públicos digitales a nivel general. Y también, bueno, pues, por cierto, pues están aquí, pues, hay un 67% de usuarios que utiliza Internet que ya son parte activa de utilización de esos servicios de la administración pública. ¿Vale?, con lo cual, bueno, pues, vamos viendo cómo sí que la administración pública está avanzando, está evolucionando y, además, tenemos deberes, ¿no?, según la Agenda Española Digital 2025, también el plan de digitalización, pues, tenemos aquí, pues, una de las pautas, por ejemplo, que para el 2025 el 50% de los servicios públicos españoles tendrán que estar disponibles a través de aplicaciones móviles. Con lo cual, bueno, pues, fenomenal, ¿no?, se va poniendo todo bastante bien. Pero es que el ciudadano, según este informe, en los últimos 10 años, también en la Comisión Europea, ha incrementado en más de un 10% la interacción con esos sitios, con esos sitios gubernamentales, con esos sitios de la administración pública. Con lo cual, tanto el ciudadano como lo que es la administración pública, bueno, pues, quieren, quieren evolucionar y quieren digitalizar y están dispuestos a ello. Se ve en la intención, ¿no? Pues bien, a todo esto y montando un poco más el contexto general, a todos estos datos, a todas estas iniciativas, lo que tenemos que unir es las principales barreras que ya teníamos en la administración pública, o sabéis, acerca algunos al stand, y coincidía bastante con estas barreras, ¿no? Por un lado, la percepción de alto coste. Oye, pues, ¿qué me va a costar esto, no? Si yo puedo reinvertir, puedo crear distintos portales y reinvertir eso que yo he utilizado para crear mi portal, pues, fenomenal. Por otro lado, la heterogeneidad de usuario, ¿no? Pues, no solo tenemos un usuario tanto a nivel de ciudadano como empleado público, que luego también ejerce de ciudadano, ¿no? No solo tenemos el tecnólogo y ya está, sino que también, pues, tenemos, pues, las personas, pues, que no quieren saber nada de tecnología, que le interesa, pero necesita que sea sencillo, etcétera, etcétera. Enólogo, por otro lado, la resistencia cultural. Oye, bueno, que... Instalarme un certificado digital. Bueno, pues, he hecho un poco para atrás. Esto es nuevo, ¿no? ¿Tengo que gestionar con esto? Pues, ya puede ser sencillo, ¿no? Bueno, pues, son las principales barreras que podemos identificar a las que hemos unido por la situación actual, las que estáis viendo aquí abajo. Pues, esa aceleración digital brutal que necesitamos tener ya y que ya se ha hecho parte de ese trabajo. La influencia del sector privado, en el que tú estás viendo que en cualquier parte, con cualquier dispositivo, o puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Lo estamos viendo. Y eso es lo que el ciudadano y el empleado público quiere también a la hora de acceder a una plataforma, un sitio web. Me comentabais alguno de vosotros. Joder, yo es que durante la pandemia he tenido que coger mi blog de notas y mi boli, ¿no? O yo tengo que estar, bueno, pues, escaneando uno a uno para digitalizar los documentos que tenemos y, bueno, a ver dónde metemos eso y demás. Bueno, pues, de eso se trata un poco, ¿no? Del poder evolucionar al igual que evoluciona el sector privado. Es verdad que, bueno, pues, que hay más trabas, que vemos que hay más responsabilidades, que es distinto, pero que ese usuario, ese ciudadano tenga esa confianza con la administración pública. Y luego, por otro lado, el ecosistema es conectado. Hablábamos de, a veces, lenguajes difíciles o que tienes que conectarte a distintos sitios descentralizados para realizar un trámite o para buscar algún tipo de información, ¿no? Y esto es un poco lo que se ha unido ahora, porque antes a lo mejor llamabas o accedías allí, ibas allí presencialmente, no había problemas y lo tenías, ¿no? Ahora, bueno, pues, hemos identificado todo esto. ¿Y cuál sería el siguiente paso? ¿Cuál sería lo que deberíamos hacer aquí o la evolución? Pues, mirad, hubo una persona, y dejadme contaros una historia, así dejamos que no sea tan serio esto, ¿no? Claren Saunders era una persona que en 1917 tenía una tienda, ¿vale? Él tenía su tienda y tuvo una idea que era, oye, mirad, cuando vengan los empleados, en vez de darme un papelito con lo que quieran y que el dependiente sea el que lo coja y te lo dé, vamos a dejar que sean ellos los que entren a la tienda y cogen lo que quieran. Mirad cómo tenemos unos tornos de entrada, unos tornos de salida, se le da una cesta a los usuarios y tú vas cogiendo lo que quieras. Pues, como veis aquí, la experiencia cambia. Este es el principio del autoservicio, ¿no? Los supermercados que vivimos hoy en día. La experiencia cambia. Aplicado también a administración pública, pues, tú dejas que entre una persona, tenga sus servicios, pueda acceder a cada uno de ellos, pueda buscar, pueda gestionar en un horario de 24 horas. Bueno, pues, todo eso, si lo vamos dando, pues, cambiamos la experiencia y cambiamos esa confianza que también va a tener el ciudadano con nosotros. Por cierto, bueno, pues, que a los pocos años tenían más de 600 tiendas de este tipo y que contestaban en bolsa más de 2 millones de dólares, ¿no? Esta tienda, por esa idea. Pero aquí nos interesan otras cosas. Más que esa ganancia de dinero en autoservicio, pues, lo que podemos ver es ese mayor acceso a los servicios públicos, ¿no? Ese mayor acceso que nos va a permitir, pues, precisamente, no estamos abiertos de 9 a 1, sino que 24 por 7. Entonces, tú puedes acceder y ya hoy en día, que cada uno trabaja en casa, no trabaja en casa, tiene turnos, pues, puede acceder a tramitar algunas de las cosas, pues, cuando puede, ¿no? Y ahí viene, bueno, pues, ese también aumento de productividad de empleado público en el que vamos a automatizar todo aquello que sea manual. Por ejemplo, ese escaneo de documentos, pues, podemos automatizar parte del proceso, ¿no? Perdón, ¿no? Pues, que coja unas etiquetas y las añada, que pueda leer parte del texto, que, bueno, son cosas, pues, que podemos seguir evolucionando. Aumento de tráfico web. Aquí, es más, aumento de ese tráfico web por esa confianza que tiene el usuario, esa concienciación y el saber que le va a funcionar bien y que va a poder hacer todos esos trámites, ¿no? Hablamos también de ese aumento de satisfacción y, por supuesto, bueno, pues, las disminuciones de coste. Si el usuario tiene lo que quiere y va a encontrarlo y puede realizarlo a través de la web, pues, ya no va a llamar a un call center y ya no se va a presentar de manera presencial. Y aquí es donde ya, bueno, pues, hablamos del IREI como propuesta de valor. ¿Qué es lo que nos ofrece el IREI? Pues, algo adelantaba Óscar. Primero, bueno, mostraros algunos ejemplos, ¿vale? Que llevamos más de 15 años en el mercado, que no somos nuevos, no estamos vendiendo algo que no conozcamos. Aquí tenemos varios clientes que, además, ellos se han hablado en eventos públicos. Diputación Foral de Álava. Destacar que eran pocas personas que gestionaban los portales que tenían y con la solución, pues, han podido encontrar la sencillez para ejecutar, pues, todo aquello que querían. La Diputación Foral de Guipúzcoa, a través de IFE, tenían 220 portales y pasaban a 75 portales, todos ellos gestionados con el producto. Y, por ejemplo, pues, la Junta Andalucía también, ¿no? Aquí, donde vemos una variedad de productos por cada uno de distintas sites, todos en la misma instalación, en el mismo producto, en el que cada uno, pues, es de su padre y de su madre, ¿no? Además, interacciones, integraciones, etcétera, etcétera. Pues, bien, tres pinceladas. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Estamos ahí en cinco minutillos. Pues, tres pinceladas. Me hubiera gustado haberos enseñado el portal. Lo que tenía era, pues, unas demos preparadas. Por eso venía un poco con el portátil. Pero, bueno, las pinceladas, si lo que queráis, lo vamos a tener. Venís al stand y os lo explico. Os enseño el vídeo. Son pequeñitos, ¿eh? Y lo veis. Por un lado, plataforma de experiencia digital. ¿Qué es esto? Bueno, pues, oye, pues, que tú puedes crear sitios web. De manera muy sencilla. Primero creo uno. Pues, el día de mañana necesito una intranet. Pues, lo creo. La sede electrónica lo puedo crear. Lo creáis en minutos. Lo vais a ver. Es, pues, siguiente. Lo creamos y ya lo tenemos. Podemos empezar a avanzar. Podemos empezar a realizar componentes y meterlos en la página. A partir de ahí, bueno, pues, vais a tener gestiones de contenidos, gestiones de los documentos, formularios que se crean de manera sencilla y que podéis ver en cualquier dispositivo. Todo eso, toda la conexión con usuarios, esa integración con distintos, con el EDAB, con un SSO que tengáis. Todo esto ya viene dentro del producto. Con lo cual, bueno, pues, os sirve para generar lo que queráis. Si necesitáis algo concreto, oye, yo necesito una integración. Bueno, pues, hay muchas formas de hacerlo. Bueno, puedes desarrollarte una extensión, por eso también tenemos una red de partners que realizan estos desarrollos, en los que tú realizas ese desarrollo y ya tienes integrado como parte del producto lo que tú necesites a medida, ¿no? También, bueno, pues, tenemos validaciones, workflows, para que cuando se cree un contenido, bueno, pues, alguien tenga que validarlo. Todo esto ya está pensado dentro del producto, ¿no? Lo siguiente es el, hablamos de autoservicio, ¿no? Y en autoservicio, bueno, pues, comunicar lo que tienes que comunicar al usuario para que esté enterado. No tengo una web en la que no sepa, tengo un montón de información. Bueno, pues, podemos personalizar esa información. Podemos decirle, oye, tú con este perfil sé que has hecho un trámite específico de gestión de registro de un negocio. Esta información sobre impuestos, pues, te viene bien saberla, ¿no? Y esa personalización vamos a poder hacerla con el producto. Vamos a poder integrarnos, además, bueno, pues, con sistemas que tengamos externos en los que nos traigamos esa información y, a partir de ahí, mostrar una u otra página dependiendo del tipo de usuario que tengamos. Herramientas de gestión personal. Pues, podemos decirle, oye, vale, hay datos que te los puedes gestionar tú, no hace falta que hagas un trámite. O este trámite, yo he integrado en mi plataforma la opción de firma digital. He integrado, pues, distintas opciones que tú puedes añadir a un formulario para que cuando se vaya haciendo el formulario me vayas cargando documentación y el trámite, pues, se puede hacer online. Desde luego que hay trámites, dependiendo del trámite o el servicio que se ofrezca, pues, algunos sí que se pueden ya digitalizar en una primera fase y ver cómo hacer las siguientes, ¿no? Le estás ofreciendo al ciudadano o al empleado público el que lo pueda gestionar de manera sencilla, que tenga su buzón y vaya viendo cómo se va gestionando todos estos trámites. Estos eran los vídeos en los que vais a ver cómo funciona todo esto, pero, bueno, así es un poco el directo. Y la personalización, lo que os decía, el poder ofrece a cada uno aquello que necesita ver en ese momento, por su perfil, por sus datos de usuario, por sus grupos a los que pertenece, por las páginas que ha estado viendo, porque intentó realizar, desarrollar o ver un formulario, intentó reinar un formulario de queja, por ejemplo. Bueno, pues, a partir de ahí, pues, podemos enviar la información que queramos con esta personalización. Y, por último, bueno, pues, lo que os decía, la tercera pata, esa integración, ¿no? Pues, sabemos que cuando llegamos a un lugar donde no estamos solos, cuando llegamos a una entidad pública, pues, bueno, por un lado, que lo podamos desde arriba, desde la parte de front, desde la cara visual, pues, puedas añadir distintas capas para que nosotros podamos verlo en distintos dispositivos. En distintos dispositivos ya te va a venir, por defecto, out of the box o de serie creado en todo el producto. Ahora, si nosotros queremos que hable con un reloj, pues, podemos extender el producto para poder hacer este tipo de cosas. También tenemos unas APIs de conexión basada en estándares que utiliza Microsoft, que utiliza IBM, que utiliza Google. Con esos tres, yo creo que ya es estándar, ¿no? Y luego, pues, hacia atrás, pues, igual, pues, a lo mejor, pues, esa conexión con los servicios de administración pública, para que podamos hablar con ellos y ellos puedan hablar con nosotros, pues, hay herramientas para hacer todo esto. Bueno, estas conclusiones serán un poco más de los vídeos, pero os las he ido contando durante la presentación. Simplemente ponedos algunos logos más por aquí, para que veáis, tenemos muchos más. Para que veáis, bueno, Congreso de los Diputados, Real Casa de la Moneda. Bueno, pues, podéis ir diciendo ministerios o podéis ir diciendo aquí diputaciones y ayuntamientos. Bueno, pues, que veáis, que veáis un poco, pues, que tenemos experiencia, tenemos la cabeza metida en la administración pública. Y que no solo servimos, y ahí es algo que, bueno, por lo que se ve que es una plataforma flexible. No solo tenemos la cabeza metida en la administración pública, sino en muchos más sectores, ¿no? Hay más de 2.000 compañías que ya están utilizando nuestro producto. Y nada más. Bueno, pasaros por el stand. Estamos como por la mitad, ¿vale? Ahora, ahora durante la comida, pues, os acercáis y tal. Y lo que queráis preguntar, os enseño el vídeo, veis un poco en qué consiste o nos transmitir las dudas también. Pues, si queréis una demo especial porque estáis buscando algo así, pues, podemos contactar con vosotros por haceros una demo del producto y ver un poco las necesidades que tenéis. Y nada más. Gracias, ¿eh? Gracias a ti y por la... Nada, nada. Sí, sí, sí.